He ido con la universidad y en la salida de un grupo de investigación en el que yo estaba en la universidad pero hace tiempo pero hace tiempo pero ya hay algo que no vimos ¡Hijo de junio! ¡Está el rey de los gallinanos! ¡Rey de los gallinanos! ¡Los aguantan! ¡Propio carolete! ¡O LOOKS煮 anda! ¡Está que esté loüros! ¡Ese lo muerto no dice que blanco les history en unταιano me voy a dejar este enlace que se estárealizando volkan en un pueblo que tenemos mucho mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!